Música A mí ya no me importa que estés queriendo otro Si ya no me interesa tu amor y tu ansias Sin ti vivo tranquilo, sin ti vivo y choso Por falsa y por ingrata yo no le quería amar Me río de la vida del mundo y la mujer Pero el aniversario me río mucho más Yo pago por la misma moneda que me pagas Por eso es que a tu lado no me voy a amar Yo no quiero humillarme pero quiero decirte Que con tu amor quisiste hacerme parecer Te equivocas e ingrata porque es imposible Yo nunca me doblemo jamás a una mujer Sigue tu vida triste con la ave peregrina 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 ¡Suscríbete!